por qué me trajiste a este lugar. ¿Ah, sí? Claro. Aquí me juraste que el día que regresaras sería para casarte conmigo. Cada vez que volvía de Alemania venía a este sitio pensamiento. Pero nunca pareció. Miranda, escúchame. No. No puedo besarte. Miranda, por favor. Trata de entender lo que te voy a decir. Sí. Regresé para casarme, pero no contigo. ¿Y entonces con quién? Me voy a casar con tu hermana Florencia. Porque la amo. No, no, no llores. No llores así. No llores así me haces sentirme mal. Te quiero, Miranda. Te quiero con toda mi alma. ¿Lo ves? Tú mismo lo acabas de decir. No me malinterpretes. Lo que hubo entre nosotros, ¿no? Mírame bien, Fabricio. ¿Crees que merezco esto que me estás haciendo? ¿Lo ves? Podrás decir lo que quieras. Que tu mirada me dice que te duele verme así. ¿Sabes? Que los ojos no mueren. Florencia y yo nos amamos. Dentro de muy poco nos casaremos. Espero que lo entiendas. Que no te comportes como una niña y que no destruyas nuestro espíritu. Ustedes tampoco van a destruir la mía, Fabricio. Y no soy una niña. Soy una mujer. ¡Una mujer que te ama! Eso eres, Miranda, señorente. Toda una mujer. Pero no para un niño como Fabricio. Eres una mujer para un hombre como yo. Estúpido. Pero no tanto como mi amigo Fabricio. Estoy seguro que un día me vas a decir que me amas, tal y como se lo acabas de decir a él. Ni lo sueñes. ¿Con qué derecho se atreve a escuchar conversaciones ajenas? ¿Y quién se cree que es para besarme patán engreído? Bueno, bueno, tanto escándalo por un beso robado. No sé quién seas, pero escúchame bien. Aún no nace el que le robe algo a Miranda, señorente. ¿Qué es eso? ¿Lo ves? Cuando alguien me roba algo, me recupero. Aquí se muere el amor, aquí huele a pena, que mata y golpea, sin pena ni gloria, se muere el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!